Marta Riesco revive su «Noche de pasión» con Cristian Suescun y pide repetir. Marta Riesco continúa en la cresta de la ola, aunque en Telecinco hayan renunciado a contar con sus servicios al verse su nombre relacionado con Antonio David Flores. Los vetos en la cadena son un hecho y precisamente este jueves cargaba contra ellos Kiko Matamoros con especial dureza. Pero nada tiene que ver con la periodista, que parece encantada con su nueva vida como influencer, además de otros encargos profesionales que la mantienen siempre viva y al pie del cañón. Pero no todo en esta vida es trabajar, aunque para ella sea una faceta muy importante en su vida y a la que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos. También encuentra un hueco para darse una alegría al cuerpo, que en esta ocasión tiene nombre propio. Cristian Suescun y es que, después de tener «Una noche de pasión», ella ha hablado largo y tendido sobre el asunto, dejando bien claro que estaría encantada de volver a compartir juegos de alcoba con él. El hermano de Sofía Suescun, otra vetada en Telecinco, ha conquistado a la reportera. No sabemos si se ha hecho un hueco en su corazón, aunque a juzgar por las palabras de la protagonista sí que ha sabido aprovechar muy bien la oportunidad que la vida le brindó. Ha cumplido sus expectativas con creces, hasta el punto de dejar en ella una sensación de plenitud que desea volver a experimentar. Tras filtrarse el vídeo de su pillada en una discoteca de talavera de la reina y que su afer nocturno estuviese en boca de todos, ella no tuvo reparo alguno en grabarse su propio clip para explicar qué sucede entre ellos. No son novios, sino muy buenos amigos que de tanto roce al final se han terminado desdibujando los límites de su relación. En definitiva, se lo han pasado muy bien y podría entender un nuevo round, si él cede a las indirectas que le lanza su buena amiga. No son novios, sino muy buenos amigos que de tanto roce al final se han terminado desdibujando los límites de su relación. No son novios, sino muy buenos amigos que de tanto roce al final se han terminado desdibujando los límites de su relación. No son novios, sino muy buenos amigos que de tanto roce al final se han terminado desdibujando los límites de su relación. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.